Una pregunta loca, ¿por qué se deja la barba? Bueno, todo el mundo sabe por qué me dejó la barba, Juan, ¿no? El 11 de septiembre de 1973, que todos saben qué significa esa fecha, yo le dije en una asamblea que hubo hoy, yo desde este momento le dije a la gente, no me voy a cortar la barba, hasta que caiga. Ese señor que se montó ahí en el gobierno, asesinando a Allende. De manera que cuando suceda aquello, yo me voy a cortar la barba en una gran concentración que va a haber. Sí.